adaptándose a las nuevas exigencias. Esta mañana, la Asociación Salvadoreña de Industriales inauguró la Semana de la Innovación, un encuentro entre empresas y emprendimientos interesados en aplicar nuevas estrategias de innovación. Promover la innovación y la utilización de nuevas tecnologías en las empresas y emprendimientos es el objetivo de la quinta edición de la Semana de la Innovación, inaugurada esta mañana por la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI. Y que se llevará a cabo desde hoy hasta el 10 de noviembre en el campus de una universidad privada en San Salvador. Se trata de impulsar aquellas estrategias que ayuden a facilitar los procesos en las industrias para que éstas y sus colaboradores se adapten a las nuevas exigencias del mundo. Nos hemos convertido en un instrumento o una herramienta de muchísima utilidad para la industria en términos de impulsar la innovación en nuestro país, en ese sector particularmente. Casi siempre se habla de innovación, pero solo se habla de innovación en términos de digitalización. Y eso no es el todo. El todo tiene mucho que ver con el día a día en los procesos industriales que cada empresa lleva a cabo en sus instalaciones. En el evento de inauguración participaron ponentes internacionales, empresas interesadas en desarrollar la innovación y transformación y también hubo exposiciones de empresas de tecnología y emprendedores, mismos que estarán presentes durante toda la semana para ser parte de ese encuentro que busca dar a conocer la importancia de los cambios que según los expertos se pueden lograr con el apoyo de todos los sectores de la sociedad. Es importante que las universidades construyamos ese puente, que el sector gubernamental construya ese puente, que el sector industrial también construya ese puente, porque el objetivo que tenemos en común es el desarrollo y el liderazgo de nuestro país en diferentes secciones, pero en el tema de hoy en el sector industrial. La industria de El Salvador es un sector clave en la economía porque representa el 16% del Producto Interno Bruto con 26 subsectores. Un encuentro que aparte de profundizar en temas relacionados a la innovación, busca destacar los logros que se han obtenido en este sentido. Por ejemplo, en el año 2023, el país se ubicó en la posición 95 en el Índice Mundial de la Innovación, mejorando cinco posiciones respecto al año 2022. Además, en términos de exportaciones de bienes dentro del rubro de las tecnologías de la información y la comunicación, el año pasado se alcanzaron 23.1 millones de dólares. Y en el rubro de informática y comunicaciones se generaron más de 19.000 empleos, según la ASI. Ricardo Grijalva para Tele2.